Don Manuel Artigas Desde Maldonado, Minas y San Carlos A Santa Teresa hay revolución En el mayo heroico con trescientos hombres Allá por las piedras su espada alusión Centauro patriota, caballero heroico Del pago canario, otro hombre de honor Don Manuel Artigas ahí viene cargando En un bingo moro, rumbo al opresor La pucha les digo que sangre pareja Dios le dio a esta gente, dijo el invasor La pucha les digo que sangre pareja Dios le dio a esta gente, dijo el invasor Corre por tus venas, estirte del héroe La sangre bravía, la misma pasión Compartieron vientre y amor a la patria Y el sueño anhelado de federación Don Manuel Artigas, no solo de sangre, también de ideal El lazo que unía a los dos valientes Con tientos de gloria fue que se trenzó Don Manuel Artigas ahí viene cargando En un bingo moro, rumbo al opresor La pucha les digo que sangre pareja Dios le dio a esta gente, dijo el invasor La pucha les digo que sangre pareja Dios le dio a esta gente, dijo el invasor Dios le dio a esta gente, dijo el invasor